Para este capítulo número 2 voy a hablar de Supay, el cual es un demonio de la mitología inca y a la vez era considerado el señor de la muerte y del inframundo. En algunos casos era visto como la personificación de la maldad, pero sin embargo podía ser considerado un ser tanto bueno como malo. Este ser mitológico se lo debemos al usuario Manchas 3.0, el cual nos lo estuvo sugiriendo en pasados comentarios. Y pues desde aquí le mandamos un saludo. Se dice que los colonos cristianos adoptaron a este personaje como un tipo de diablo indígena, por lo que también es conocido como el diablo andino. A este tipo de fusiones entre creencias religiosas se le llama sincretismo y es que la leyenda del Supay se fue formando en base a elementos tomados tanto de las religiones indoamericanas como del catolicismo. Es debido a esto que se le es representado con una figura de aspecto demoníaco de largos cuernos, afilados dientes y ojos penetrantes, convirtiéndolo así en un peligro para aquellos que no puedan guardarle respeto o que intenten burlarse de él. Se dice que también existían personas que creían en su gran poder, llegando de esta manera al punto de adorarlo, para que éste les concediera favores a llevarle rituales, ofrendas y la creación de altares. De igual forma las leyendas antiguas contaban que el Supay iba más allá de esa maldad que evocaba, ya que lo describían como protector del camino que se recorrerá al morir. Asimismo los incas creían, al igual que en muchas otras culturas, que después de morir el alma pasaba a un segundo plano. Este segundo plano para ellos significaba un nuevo comienzo junto a los dioses incas. Detrás de tanta maldad que el Supay suponía, éste a veces llegaba a ser bueno al final de los días para aquellos que aguardaban la muerte. Lo que sé que los incas creyeron desde tiempos antiguos que el dios Supay era un ser que equilibraba esa balanza entre el bien y el mal, además de darle sentido de que siempre habrá maldad pero no la suficiente. Pienso que en el Ragnarok al Supay se le daría una imagen muy parecida a la que estoy presentando y es que éste era representado muy comúnmente con el aspecto de una bestia, además de colmillos muy afilados y una mirada de locura. Yo pienso que éste puede haber utilizado un arma tipo como un hueso gigante, aunque también una especie de bastón creo que le iría muy bien. Además pienso que sus poderes hubieran sido del tipo mágicos o incluso pudieran haber sido de fuego, además de que pienso que hubiera tenido características físicas bastante notables como la velocidad y la fuerza, además de ser muy peligroso con los colmillos o garras. No sé por qué pero este personaje me lo imagino peleando contra Lubu, pero esto sería en caso de que le dieran poderes para atacar de una manera más frontal o si su papel fuera más mágico pienso que éste podría pelear contra Rasputin o contra Nostradamus. De cualquiera de las maneras a mí me gustó bastante el diseño de este personaje y debo admitir que pues la verdad lo desconocía por completo pero me quedé satisfecho con este video. Y pues este fue el video del demonio Supay, el cual es el dios del inframundo de la mitología Inca y pues quedó cortito porque no encontré información muy variada de él, pero pues espero que les haya gustado y si es así les pido que me regalen un like y se suscriban en caso de que no lo hayan hecho, además de que me pueden comentar que otro dios o humano les gustaría ver en videos futuros y así yo los estaría mencionando en caso de que fuera escogido el personaje que ustedes sugieran. Y pues sin más por esta vez, nos vemos hasta la próxima.